Hola, bienvenida, bienvenido a Adamás, Bienestar Holístico, Oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día, lunes 11 de diciembre al domingo 17 de diciembre del año 2017. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Pues buenas noticias, al parecer Sony ya arregló el problema que había de software, de compatibilidad con mi computadora. Por lo mismo ya puedo grabar con la cámara normal los videos, lo cual me alegra mucho porque sí es mucho más fácil grabarlos de esta manera. Bueno, esta semana te quiero recordar que el día 12 de diciembre es el Día de la Virgen de Guadalupe, aquí en México, el Día de la Virgen. Y bueno, para nosotros los mexicanos es de suma importancia este día. Y siendo la madre de todos nosotros y de todos los ángeles la Virgen, bueno, con más ahínco todavía haciendo estos oráculos. Este, por lo mismo, como sabes, la lectura la empiezo con las cartas de Doreen Virtue de la Virgen María. Por lo mismo voy a escoger esta semana dos cartas. La primera va a ser para saber cuál es el mensaje general para todos nosotros de la Virgen María para esta semana. Y la segunda va a ser para el día martes 12, un mensaje adicional de parte de la Virgen. Entonces, bueno, este es el mensaje general de la Virgen y este para el día 12 de diciembre. También te quería comentar que el domingo 17 es el tercer adviento, es el tercer domingo antes de Nochebuena y Navidad. Y bueno, por lo mismo, al comenzar el video, levemente se llegó a ver la corona de adviento que tengo. Y hoy estoy grabando este video. Es el segundo adviento. Por lo mismo, están prendidas dos velas. De mis cartas que no están a la venta, escojo tres cartas. Una para comienzos, una para mediados y una para el fin de semana. Y hago lo mismo, me guío por mi intuición. Si llegas a hacer estos videos, guíate por tu intuición. Antes de hacer los videos, llego a armonizar las cartas y pido que los mensajes angelicales se hagan presentes a través de estas cartas. Muy bien. Y como mensaje adicional para todos nosotros, escogí las cartas de los unicornios mágicos, también de Thorin Virtue. Y este mensaje es para todos nosotros, muy en especial para quienes celebran algo. Bueno, veamos cuál es la carta. Muy bien. Empecemos con la lectura y la interpretación de las cartas. Esta semana, la Virgen María nos quiere dejar saber lo siguiente. Integrity. Integridad. Así se ve la carta. Este cuadro me encanta de la Virgen. Algún día la voy a pintar. Y dice lo siguiente. I trust my ability to know what is true for me. Yo confío en mi propia habilidad de saber qué es verdadero, qué es cierto para mí. Así se ve la carta. Y bueno, integridad es como dice la palabra misma, ¿no? Lo que tiene que ver con lo íntegro, con lo entero, con lo verdadero, ¿no? Cuando es coherente. La integridad tiene que ver más allá de lo que se conoce como tal. Tiene que ver con el ser verdadero contigo mismo, el ser coherente, tanto con tu pensamiento, tus emociones y tus acciones. Que sea integral, ¿no? Que sea verdadero el asunto. Y bueno, ¿cómo llegas a crear esta integridad? Pues es cuestionarte desde el corazón qué es lo que quieres, qué es lo... quién eres, ¿no? ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus propósitos? Cuando tú realmente sabes quién eres y qué es lo que quieres. Entonces, bueno, de acuerdo a eso, vas progresando en tu vida. Y tiene que ver con una coherencia, tiene que ver con la honestidad, tiene que ver con la verdad, con tu propia verdad, ¿no? Y para escuchar estos mensajes o saber quiénes somos, es guiarnos a través de nuestra intuición. Aquí en México también le decimos que tenemos una corazonada, ¿no? Y no casualmente proviene de la palabra corazón, que realmente sentimos desde el corazón. Está comprobado científicamente que el corazón tiene unas neuronas y se dice que el corazón es el segundo cerebro del cuerpo. Es más, esas neuronas funcionan de una manera emocional y son las que le dicen al cerebro qué sustancias emitir dentro de ciertas situaciones. Entonces, bueno, la importancia de realmente hacerle caso a tu corazón. También está comprobado que el campo electromagnético del corazón es sumamente vasto y grande. Y que puede influenciar a otros campos electromagnéticos, como el de la Tierra, por ejemplo. Pero, bueno, no nos vayamos tan lejos, tan solo nuestro entorno inmediato, ¿no? A otros seres. Y, bueno, eso explica cómo entras a una localidad y puede ser que tal vez la gente no esté de muy buen ánimo. Y tú llegues con muy buen ánimo. Y tu campo electromagnético de alta frecuencia es el que cambia el campo electromagnético de las demás personas, si ellos lo permiten. Entonces, bueno, eso es en cuanto a integridad, ¿no? Ser verdadero, ser cierto contigo. Ser honesto contigo. Que tus acciones vayan de acuerdo a tus pensamientos, a tus convicciones, a tu manera de ser, ¿no? Y esto si lo haces, de corazón, está sumamente bien. O sea, no te cuestionas qué pensarán los demás, qué será si yo hago y qué dirán. Sino al contrario, estás haciendo algo de acuerdo a tu naturaleza y no te importa absolutamente lo que piensen los demás. Y esto no tiene que ver nada con un egoísmo, sino al contrario, una certeza de por medio donde tú sabes, esto es lo que yo quiero, ¿no? Es como cuando tomaste una decisión y la gente te empieza a decir, no, pero mira, yo opino que tal o cual. Y dices, oye, nada más te estoy comentando de que tomé esta decisión, no te estoy cuestionando si estoy tomando la decisión adecuada, sino ya lo tomaste. Nada más te estoy informando de que tomé tal decisión. Esa es la integridad, ¿no? Cuando hay una certeza absoluta desde el corazón para hacer las cosas. Muy bien. Entonces, para comienzos de la semana, la carta dice, escribe. Cuando hice estas cartas, canalicé a los ángeles y en vez de escribe, para mí aquí en realidad debe decir crea. Ahorita voy a leer la carta porque tiene que ver con la creación. Dice Arcángel Metatrón, escribe, pinta, dibuja, crea, sin prejuicios ni juicios. Plasma lo que hay en ti, para ti, lo compartas o no. Escribe un diario. Y bueno, en cuanto a mí, por ejemplo, esta semana que va a comenzar, me inscribí en un curso de dibujo, que va a durar toda la semana, lo cual me tiene muy entusiasmado, porque voy a aprender a dibujar mejor. Y este aprendizaje, pues, me es de suma importancia, sobre todo si quiero seguir pintando profesionalmente. Pero, como dice la carta, es el proceso de la creación. Todos tenemos la capacidad de crear. Y esto me recuerda a veces que hay gente que dice, no, es que yo no sé dibujar, o yo no sé pintar, o yo no sé hacer X actividad creativa. Y no significa que haya personas que tengan una predisposición mayor a ser más creativos que otros. Todos somos igual de creativos. Tal vez sí somos más creativos algunos en cierta área, y menos en otra. Yo me he dado cuenta que las personas que, por ejemplo, somos más creativos en el aspecto artístico, sea la música, sea la pintura, cualquier tipo de creación artística, somos unas maletas para las matemáticas y la física, ¿no? Nos cuesta muchísimo trabajo. Parece que hay unas conexiones neuronales que son un poquito diferentes, y tenemos una mayor capacidad en un área que en el otro. Pero no significa que en la otra seamos totalmente malos y nunca lleguemos a ser, por lo menos, regulares, ¿no? Pero cada ser humano tiene una creatividad. Y es desde el ama de casa que está haciendo la comida, o está, no sé, arreglando la casa, o decorando ahorita en las fechas navideñas la casa, lo que fuera. Cualquier actividad a la que te dediques, el tomar acción es crear al fin y al cabo. Entonces, bueno, y como dice la carta, sin juicios y prejuicios. Lo he comentado en otros videos, yo nunca me imaginé que iba a escribir un libro, porque no me gusta la lectura. Pero bueno, así se dieron las cosas y escribí un libro. Nunca me imaginé que llegara a pintar profesionalmente. Bueno, lo estoy haciendo. Pero a lo que quiero llegar en el momento de la creación misma, sea del libro o de una pintura, hay un bloqueo artístico o creativo, donde la mente negativa te empieza a atacar y te empieza a decir, no eres lo suficientemente bueno, no estás lo suficientemente preparado. ¿Quién te crees tú para estar haciendo esto? Te van a criticar lo que estás haciendo y demás, ¿no? Todos estos pensamientos negativos a los que estamos habituados. Entonces, bueno, primeramente hay que encontrar un momento de paz, de integridad, ¿no? De reconectarnos con nosotros mismos. Y de hacer acallar un poquito a la mente y darnos la oportunidad y decirle a la mente para que esté un poco más tranquila. Decirle, mira, como si te estuvieras justificando, ¿no? Voy a pintar aquí ahorita lo que se me ocurra y es para mí. Y si no me gusta, en último caso, bueno, me gasté el pincel y el papel y ya estuvo. No pasa a mayores, ¿no? Y igual con el libro. Puedes empezar a escribir y, bueno, ¿quién se va a enterar de lo que estás escribiendo? ¿Quién dice que lo vas a publicar? Pero ese primer paso, tranquilizando a la mente negativa, es el que te abre la puerta a realmente plasmar las cosas. A brincarte ese tope que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, hazlo, hazlo. Inténtalo, ¿no? Es como, no sé, cuando llegaste a cocinar por primera vez, como notarás, me gusta mucho la comida también. Pues, tal vez ya tenías cierta habilidad a través de la mamá, de la sazón, ¿no? De estar observando cómo hacía un guiso. Y bueno, pues tal vez la primera vez hiciste el guiso de mamá, pero pues no te salía igual de bien, porque pues mamá lleva 30 años de experiencia haciendo el guiso, ¿no? Y tiene sus toques mágicos y sus secretos de cocina. Pero tampoco te salió mal, bastante comestible y bastante bueno. Entonces, bueno, así es lo mismo en cuanto a la creación, ¿no? Es hacer el primer paso, el primer intento, a ver qué tal, a ver si me gusta la actividad, a ver si me gusta la acción, a ver si me gusta lo que estoy haciendo. Y cuando te gusta lo que estás haciendo, viene tu propia creación, ¿no? Viene tu propia inventiva. Puede ser que ahí, en vez de ponerle un poquito de pimienta, se te ocurre ponerle chile al guisado. Y le dé un toque especial diferente al que tenía mamá, que era extraordinario. Y bueno, resulta que con el chile te gusta aún más, ¿no? Entonces, bueno, eso es a lo que quiero llegar. El quitarte los juicios y prejuicios de que no soy lo suficientemente buena, no estoy suficientemente preparada, X situación. Y crea, este, esto también tiene que ver, por ejemplo, con lo digo, crea tus mundos propios y bellos, ¿no? Pues tú puedes hacer tu mundo bello. Desde tu mundo físico, desde, no sé, decorar tu cuarto, que vas a poner la plantita en tal lugar, que vas a poner el póster, que vas a poner lo que fuera. Tú no estás poniendo de tal manera que tú te sientas cómoda, te sientas cómodo, te sientas resguardado, amado en el lugar, ¿no? Y estés viendo al despertarte, no sé, la plantita, el cuadro, el color del cuarto, lo que a ti te encante o te guste. Esa es una manera de creación. Y estás creando tu propio mundo bello, físicamente. Igual puedes crear tu mundo bello interno, y ese se va a expresar y externar, ¿no? Y mucho más allá del cuarto, bueno, pues ya te sigues, no sé, al departamento, a la casa, perdón por la tos, en donde te encuentres. Y, no sé, si tienes jardín, bueno, pues plantas la plantita y ya empezó a florear, y, no sé, tal vez siembras algo, ¿no? Todo eso es un proceso de creación. Estamos en una creación constante y en una evolución constante. Entonces, bueno, sigue creando, es lo que nos están diciendo los ángeles, ¿ok? Entonces, para el día 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe, muchas felicidades, querida Virgen. Miren, nuevamente sale esta carta, Watched Over. Ha salido casi todas las veces, y nos están diciendo que nos procura, que nos ama la Corte Celestial. Así se ve la carta. Y dice, Yo me permito sentirme segura, seguro, y de disfrutar de mi vida, a sabiendas de que la Corte Celestial me cuida y me procura tanto a mí como a mis seres amados. Entonces, bueno, la Virgen nos está diciendo, aquí estoy, estoy presente, tú tranquila, tranquilo, todo está bien. Disfruta de tu vida, ¿ok? Para el miércoles y el jueves, la carta dice, disolver obstáculos, es el Arcángel Rafael. Así se ve la carta. Y dice, Arcángel Rafael, ayúdame a disolver cualquier obstáculo en mi trayectoria, a abrir caminos y a reconocer las oportunidades que se me presentan. Amén. El Arcángel Rafael, aparte de ser el Arcángel Sanador, es el Arcángel, como dice la carta, que abre caminos y quita obstáculos, que armoniza, ¿no? Entonces, bueno, creo que está muy clara la carta, no tengo que añadir mucho a ella. Para el viernes, sábado y domingo, la carta dice, música. Y es el Arcángel Janiel, o Anahel, el Arcángel de la Alegría. Y dice, la música cambia y crea nuevos estados de ánimo y conciencia. Los serafines embelecen a Dios con ella. Haz lo mismo, escucha, canta. Entonces, bueno, nuevamente volviendo a la carta de la Virgen María, nos están diciendo, relájate, todo está bien, disfruta de tu vida, ¿no? Y, bueno, he comentado infinidad de veces que la meditación a mí me ha cambiado la vida. Pero hay personas que, pues, no les agrada la idea de la meditación. Entonces, bueno, una manera de cambiar tu estado anímico inmediatamente es a través de la música. Otra de las maneras que he notado que, pero es más difícil de recrear, es el olfato, ¿no? Seguramente te ha pasado que de repente te llega el olor a, no sé, no se me ocurre ahorita nada, un pastel, ¿no? En específico. O galletas navideñas, digamos. Bueno, y te recuerda tu infancia cuando tu mamá, si el pastel y justamente la época y el frío. Y te remonta de repente a cuando tenías cinco años. O sea, a mí me pasa mucho de que de repente un olor me transporta a una situación del pasado. Donde tengo una asociación con ese olor. Pero es inmediato, es más rápido que la música todavía. Pero está difícil recrear los olores. Pero con la música sí puedes recrear situaciones. Y te puedes recordar a la primera vez que saliste a un baile. La primera vez que te besaste con alguien. La primera vez que fuiste a la playa, no sé, cualquier situación, ¿no? Entonces, bueno, normalmente son acontecimientos alegres. Entonces pon música que te remonte a situaciones alegres. No música de sufrimiento y de que me abandonó y ya nunca más voy a encontrar el amor. Porque, bueno, tanto como puede surgir la vibración positiva, pues puede darse la negativa. Tú eres quien pone la estación de radio o el género de música. Entonces, por favor, escoge algo que te eleve la frecuencia y no te la vaya a bajar. ¿Ok? Muy bien. Para todos los que cumplen años, muy en especial para ellos, esta carta dice lo siguiente, aunque es para todos nosotros. Love. Amor. Miren qué belleza. Es un pegazo y dice... Y el amor como concepto, pues es muy amplio, ¿no? Para mí el amor, realmente el amor, es el amor incondicional, ¿no? El amor universal, el amor de Dios. Pero, bueno, fijándonos en nosotros y lo que he dicho en muchos videos, el amor propio es de suma importancia. Y empezamos amándonos a nosotros mismos cuando nos dejamos de criticar, cuando nos dejamos de juzgar y cuando nos aceptamos tal cual somos. ¿No? Es el primer comienzo. Hay en otros videos, igual en internet, puedes buscar. Hay 12 pasos que recomienda Luis G. para amarse a sí mismo. Y no tienen nada que ver con el ego, ni con la vanidad, sino realmente con amarse, ¿no? Yo creo que es de suma importancia el amarse a sí mismo y creo que todos venimos a este mundo a experimentar el amor propio. Porque buscamos siempre el amor a través de los papás, a través de los hijos, a través de la pareja, a través de los hermanos, a través de los amigos, ¿no? Entonces, bueno, hay que experimentar el amor propio. Y una vez que reconoces que eres un ser valioso, que eres maravillosa, este, y que te quieres y te aceptas tal cual eres. Entonces, en ese momento, bueno, pues, es como un resplandor, ¿no? La gente voltea y siente esa energía extraordinaria de belleza, de amor propio. Y voltea y te ve. Pero realmente cuando estamos completos, cuando estamos en armonía, cuando estamos plenos, es cuando realmente podemos interactuar con una pareja de una manera extraordinaria. A mí muchas veces me asombra cuando estamos buscando el amor. La gente es porque realmente no se ama a sí misma y no se acepta y hay un vacío. Y quiere llenar ese vacío a través del amor externo de una pareja. Digo, a veces es sumamente claro que hay gente que dice, bueno, me siento sola o me siento solo. Y con tal de no estar solo, pues, prefiero entrar en esta relación de pareja, ¿no? Aunque sé que no es lo adecuado, no es lo bueno para mí. O, bueno, alguien te hace sentir bien, pero pues igual no te convence totalmente la relación. Pero, ay, pues, como me chiquea y me sube y me baja de las estrellas, y ahí, pues, voy a entrarle a la relación. Pero realmente cuando estás totalmente pleno o plena, de hecho, ni siquiera necesitas de una relación de pareja. Pero si se llega a dar una relación de pareja, y la contraparte está igual de plena que tú, bueno, entonces están todas las de ganar, ¿no? Porque entonces está complementando un vaso lleno con otro vaso lleno. No se trata de que un vaso medio vacío se encuentre a un vaso medio vacío. Bueno, te deseo una muy bella semana. Esperando que te la pases súper bien, en compañía de tus familiares, en compañía de tus amistades, de tu pareja, de tus seres amados. Disfruta de la vida. Encuentra la paz interna. Una vez que encuentres la paz interna, la vas a reflejar hacia el mundo externo. Y mantén la calma. Por más que aparenten ser las situaciones externas negativas, todo está bien. Esto es importante, que mantengas tu fe en alto. Y no como amenazando y diciendo que va a pasar algo negativo. Sino al contrario, es importante que empecemos a aprender a mantener la paz interna. Y no dejar que sucesos externos nos saquen de nuestras casillas y dejemos de ser nosotros mismos. Recuerda, cada día tienes la oportunidad de rehacer tu vida, de hacer una mejor versión de ti misma, de ti mismo. Y te agradezco de corazón que compartas esos videos, los cuales hago con mucho cariño y mucho amor. Hasta la próxima ocasión. Namasté. ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!